Contigo los días de playa me dan más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Bebé en la cama me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti si te creo cuando me dices mi amor Mi ex tenía razón, dijo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor, que me trata mejor Mi ex tenía razón, cuando dijo que nadie me lo hará como él Pa' que le dijo que no, si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti, en la fila no me tratan como el pendiente Soy un maquinón pero me tenían empty Me sentía fea como Betty y ahora estoy pretty En la disco bañándome la botella amor Directo pa' la cama pa' que me lo hagan como él De verdad no sé por qué carajo fue que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que coroné Contigo mi amor, mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón, digo que no iba a encontrar uno como él Y me llega uno mejor, que me trata mejor Mi ex tenía razón, cuando digo que nadie me lo hará como él Lo que le digo que no, si me lo hace mejor Un besito en lo que decía Mi ex tenía razón, cuando digo que nadie me lo hará como él No hará como él, ¿pa' qué le digo que no? Si me lo hace mejor Si me lo hace mejor Si me lo hace mejor